Bueno muchachos, entonces ahora lo que voy a hacer es explicarles a ustedes cómo se hace el análisis de rendimiento en redes neuronales. Hay muchas, muchas, muchas formas, pero yo utilizo el tema, hay dos. La precisión, ¿qué es la precisión muchachos? La precisión, ¿cómo la hemos estado sacando? La precisión de una red neuronal, ¿cómo la sacamos? Pues es mirar cómo, qué tan buena, o sea, es comparar la salida, ¿cierto? Con la salida esperada en los datos de prueba, ¿sí? Y uno cuenta cuántos son erróneos y cuántos son acertados, y esa es la precisión, ¿sí? Resulta que esta no es la mejor medida, ¿por qué? Porque si uno, por ejemplo, tiene un clasificador binario, que es lo que hemos estado haciendo, las posibles salidas, ¿cuáles son? ¿Cero o uno? Bueno, puede ser que hayan 100 unos y 10 ceros, y resulta que no acertó en ningún cero, y acertó en todos los unos, ¿cómo va a aparecer la precisión? ¿Va a aparecer del 90? Bueno, ustedes tienen 100 datos, y tienen 90 que son unos y 10 que son ceros, eso pasa mucho. Entonces, en esos 91 la red neuronal acertó por completo, y en los otros 10 no acertó, o sea, digamos una red neuronal que siempre saca uno, o sea, ¿es mala o buena? Es mala, ¿sí? Pues siempre te responde uno. Y resulta que en los 90 datos te dio uno, y en los otros 10 datos también te dio uno, esos 10 datos por lo tanto son erróneos. ¿Cuánto es la precisión? 90 por ciento. ¿Qué pasa con eso? ¿Uno qué puede decir? Pues que es buena, ¿sí? Por eso la precisión no es la mejor forma de medir el rendimiento en una red neuronal. Hay muchas formas de hacerlo, hay unas curvas de learning, unas curvas de aprendizaje, hay unas curvas de predicción, pero nosotros vamos a utilizar la matriz de confusión. Bien, la matriz de confusión tiene cuatro partes, falsos positivos, la red indica que es de la clase y realmente no lo es. Hay que anotar que la matriz de confusión se realiza por cada una de las posibles clases que haya. Si es un clasificador binario basta con una, pero si es un clasificador, por ejemplo, ya de 3 o de 4, tiene que hacer una matriz de confusión por cada uno de ellos. ¿Estamos ahí? Ahora bien, verdaderos positivos, es de la clase y realmente lo es. Verdaderos negativos, no es de la clase y esto es cierto. Y de falsos negativos, no es de la clase, pero realmente sí es de la clase. ¿Sí? Suena raro, ¿no? Sí, estoy... O sea, es que yo... O sea, es que esto está muy conectado con este curso. Entonces, muchachos, por ejemplo, esto es una matriz de confusión con varias clases. Entonces, por ejemplo, valor real y valor predecido. Entonces toca lobo, zorro, caballo. Entonces, predijo que era lobo y efectivamente era lobo. Dijo que era zorro, pero es lobo. Dijo que era caballo, pero es lobo. Y dijo que era elefante, pero es lobo. Aquí, ¿cuántas veces acertó? Dos. Que dijo que era lobo y efectivamente es un lobo. Miren el caso del elefante. ¿Qué pasa? Dijo siete veces que era caballo, pero realmente ¿qué es? Un elefante. Entonces, ¿eso qué es? Es un falso positivo. Ah, ah. Un falso negativo. Yo estoy buscando... Él me dice, vea, es un elefante. Eso es un elefante, pero realmente es un caballo. ¿Cuál de esos cuatro entrará? Falso negativo. No es de la clase, pero realmente sí es. No, no, no. No, es un falso positivo. Porque indica que es de la clase y realmente... Está diciendo que es un caballo, pero no es. O sea, usted está diciendo que es un caballo, pero realmente es un elefante. Falso positivo. Eso, muchachos, eso debe estar muy presente en nuestro idioma. Falso positivo. ¿Sí? Hay que hacerle una matriz de confusión a cierto personaje. ¿Eso es un guerrillero? O está diciendo que era un guerrillero, pero realmente es un estudiante. ¿Cierto? ¿Eso es un falso? Positivo. ¿Cierto? Entonces, muchachos, vamos a abrir el archivo 6.matrizconfusion.py. Está dentro del campo virtual, donde dice implementaciones. Igual lo vamos a ver para cómo sacar una matriz de confusión. ¿Están con pereza hoy? Un poquito, pero no mucha. Entonces, muchachos, vamos de nuevo acá. Voy acá. Entonces, miremos. Entonces, muchachos, para la matriz de confusión, voy a necesitar el paquete Metrix de SQLera. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cargo el dataset del Titanic. ¿Se acuerdan del dataset del Titanic? A ver, ¿qué tenía? La edad. Si tenía primos. De dónde partió. Si tenía pareja. Si tenía esposos. Si dejó a alguien tirado por una puerta que cabía en los dos. Ese tipo de cosas tenía ese dataset. ¿Cierto? Porque yo todavía no me creo lo de esa película. ¿Sí? Y supuestamente es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. ¿Sí? En el año 97. Sí. En el año 97. Pero, muchachos, igual hay que hacer la discusión filosófica. Él cabía en la puerta. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, acá vamos a sacar la columna que tiene más nulos. ¿Cuál es la columna que tiene más nulos? ¿Lo recuerdan? La cabina. La cabina era la que tenía más nulos. ¿Sí? O sea, ustedes miran las columnas. Sí. La columna que tenía más nulos era cabina. Y tenemos... Luego, ¿qué hacemos? Eliminamos los nulos. Eliminamos los duplicados. Si existen. Luego, ¿qué hacemos? El X es todo menos, quitando la clase de salida, la salida, que es si sobrevivió. ¿Por qué quitamos el nombre? Porque el nombre no representa nada. Ahora, si dicen que todos los que llamaban Carlos sobrevivieron al Titanic, pues eso sería muy extraño, ¿no? Sería sospechoso. ¿El número de ticket importa? ¿Y el ID del pasajero? Bien. Entonces, ¿y qué hacen estos factorices, muchachos? ¿Qué hacen estos factorices? A ver si recuerdan. Transforman etiquetas, categorías en números. Por ejemplo, el sexo son dos posibilidades. Hombre o mujer. Lo transforma en uno y dos. Y embarcado, ¿cuántas posibilidades había de embarcarse? Tres. Entonces, era S, Q y C. Sí, bueno, eran tres puertos de Inglaterra, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál se subió Jack? Bueno, mentira, mentira. Entonces, embarque, entonces tenía tres. Entonces, lo marca como uno, dos, tres. Luego, ¿qué hace este estándar escala? ¿Recuerdan? ¿Qué hace el estándar escala? Ahora, ¿se acuerdan que la función sigmoidea, ¿qué pasa con esa función? Esa función es acotada entre cero y uno, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa función? Si usted ingresa un valor muy alto, ¿qué le va a dar? Va a tender a uno. Entonces, él no va a poder diferenciar los datos. Por lo tanto, en la sigmoidea es necesario ajustarlos entre menos uno y uno. Y eso es lo que hace el estándar escala. ¿Aquí qué está haciendo? A ver, ¿qué hace aquí? ¿Aquí qué está haciendo? A ver, alguien que me explique. Tengo pereza. Alguien que me explique. Que sí. ¿Cómo parte los datos de entrenamiento y prueba? ¿Cómo le hace? O sea, es 80% para qué. 80% para entrenamiento y 20% para prueba. ¿Aquí qué está haciendo? Y está creando la red neuronal. O sea, es un clasificador MLP. ¿Y el PIT qué hace? Entrena. ¿Sí? Esa entrena. ¿Sí? Bueno, aquí está la predicción. Ahora bien, muchachos. ¿Cómo sacamos la confusión de... La matriz de confusión? Necesitamos sacar los Y predecidos. ¿Cómo nos harían los Y predecidos? Pues básicamente ingresamos el vector de X. El completo. O sea, ingresamos todas las entradas. A la red neuronal. ¿Eso qué nos va a salir? Todas las salidas predecidas. ¿Estamos ahí? Y después de esto generamos la matriz de confusión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso del Titanic. Titanic. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Sí lo tienen ahí? No. No tienen internet. ¿Alguien tiene? No. Todos no tienen internet. Bueno. Está la velocidad del sonido. Miren, muchachos. ¿Qué ven aquí? Muchachos. ¿Qué ven aquí? Muchachos. Quiero que vean. Esto tiene una precisión del 75%. ¿Lo ven? Y ahora esta matriz de confusión, ¿qué nos da? El primero son los verdaderos. O sea, son de la clase. O sea, esto es clase 0, 1. 0, 1. ¿De los que sobrevivieron cuántos acertó? De los que no sobrevivieron. Esto es 0, 1. Esto es 0, 1. Recuerden que 0 es qué. No sobrevivió. Murió. Y 1 es. Sobrevivió. De todos. ¿Cuántos acertó en los que sobrevivió? Eso fue. Perdón. Los que no sobrevivieron. 328. ¿Cuántos que no sobrevivieron, dijeron que sobrevivió? Él dijo que sobrevivió. 96. ¿Cuántos que sí sobrevivieron, dijo que sobrevivió? No. Esto es 0. Esto es verdadero. 0, 1. Y este es el predecido. 0, 1. O sea, esto. Esto lo pueden ver acá. Esto lo pueden ver acá, muchachos. Para que lo pillen. Tengo miedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchachos. Eh. Copiar. Pegar. Cambiar. Miren acá. Estamos aquí, muchachos. Este es el resultado de la matriz de confusión. Entonces, de aquí. Son las diferentes etiquetas. Este es el valor. Predecido. 0 o 1. Y este de aquí es el valor. Verdader. 0 y 1. Entonces, estos de aquí, muchachos, ¿quiénes son? O sea, él dijo que murió y efectivamente. Aquí, ¿qué pasó? Él dijo que sobrevivió, pero. Pero murieron. Aquí. Él dijo que murió, pero realmente sobrevivieron. Y acá. Los que efectivamente sobrevivieron. ¿Con cuántos acertó aquí? Totalmente. Ah, ah. No del todo. ¿Con quiénes acertó? O sea, él dijo que, él dijo murió y la persona murió. 558. Entonces, con 558 pasajeros, él acertó. ¿Por qué? Si el pasajero sobrevivió, él dijo. Sí, sobrevivió. Y si murió, dijo que murió. ¿Y con cuántos no acertó? ¿Con cuántos no acertó? ¿Con cuántos no acertó? Si es cierto, con todos. Entonces, 8 más 6. 14. 9 más 6. 154. O sea, con 154 personas se le erró. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ese es el significado. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Todo bien? Están con un ánimo que da miedo. ¿Qué les pasó? ¿Sí pudieron entrar al campo, muchachos? ¿O no pudieron entrar al campo? Ahí descargan ese archivo, sí, porque ahorita tienen trabajo. Bueno, muchachos, sigo. Ahora bien, la curva ROC nos permite comparar el diseño, desempeño de dos más algoritmos de predicción. Es decir, en el taller yo solo esperaría una curva ROC donde estén todos los plots. La curva de desempeño de un algoritmo es el área debajo de esta, que es cuerva. ¿Qué creen que estoy diciendo ahí? Curva. ¿Sí? Entonces, muchachos, les explico. Si el algoritmo está por este caso que ustedes ven aquí, es el caso aleatorio. ¿Qué es el caso aleatorio? Yo puedo decir, ese pasajero murió, este pasajero no murió, este murió, este no murió. ¿Hay algún criterio? Ninguno. Ese es el caso aleatorio. ¿Estamos ahí? O sea, yo puedo seleccionar de cualquier forma. Entonces, un algoritmo de red neuronal debía estar por encima o por debajo de él. Por encima. Entonces, muchachos, lo que se hace aquí es trazar una curva. ¿Sí? Esa curva ya le puedo explicar de dónde viene. Entonces, por ejemplo, miremos este, para calcular eso. Miremos el, un clasificador binario normal. Estamos aquí. Por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo, por ejemplo, para esta matriz de confusión que nosotros tenemos acá. Entonces, me dicen, ¿cuál es la tasa positiva? La tasa positiva son los verdaderos positivos, divididos los verdaderos positivos más los falsos, negativos. Entonces, la tasa positiva, ¿cuál es la tasa positiva de este señor? ¿Dónde está mi...? Ay, yo tan bobito. Entonces, llevemos esta curva para acá. Venga usted para acá, que usted la necesitamos. Venga para acá. Entonces, muchachos, vamos a calcularle a ese algoritmo la precisión. La precisión. A ver, a ver, venga para acá. Muchachos, me interesanto, ¿qué piensan? La vida es bella, preciosa, bonita. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué tenemos que sumar aquí? En este caso, en este caso de aquí. ¿Cómo sería la tasa positiva? La tasa positiva. Sería 328, dividido ¿qué? 328 más... 10... más... 58. O sea, son los verdaderos positivos, verdaderos positivos más falsos o negativos. ¿Cuánto nos da esa tasa, muchachones? Esa es la tasa positiva. Entonces, 0,84. ¿Cuál es la tasa negativa aquí? Falsos positivos, ¿cuántos hay? 96. ¿Y cuánto es la tasa? 96 más... 230. ¿Cuánto es la... la tasa negativa? O sea... 0,29. ¿Estamos allí? 0,29. ¿Estamos allí, muchachones? Perfecto. Entonces, ¿qué van a ver? Entonces, la tasa positiva, sacamos la tasa negativa. Y la precisión vendría siendo... La... Tasa positiva... Más... Los verdaderos... Perdón. Esto es... Este 0,666... Sale de... TP, ¿qué es? Ahí la embarré. Verdaderos negativos... P es el número de datos. ¿Cómo sacan el número de datos, muchachos? ¿Cómo creen que sacan el número de datos? Muchachos, ¿cuántos datos creen que hay allí? ¿Cómo creen que lo sacamos? La sumatoria de todo. ¿Qué es el P? ¿Cuánto es el P? Trescientos veintiocho... Más cincuenta y ocho más doscientos... Treinta media en total, setecientas... Doce instancias. ¿Estamos ahí? Setecientas doce instancias. Y... A ver... El TP... Y ya... Aquí hay un pequeño error. No este P, sino BP. Verdaderos positivos más verdaderos negativos. O sea, aceptó en positivos y aceptó en... Negativos. Dividido P. ¿Cuánto les da...? Trescientos veintiocho más doscientos treinta... Dividido... Setecientos doce. Me dio una tasa del setenta y ocho... Por ciento. ¿Cierto? Esa es la precisión normalita. Setenta y ocho punto tres por ciento. Ahora bien... ¿A qué punto corresponde en la curva este? Cero coma ochenta y cuatro. ¿Cierto? Cero coma ochenta y cuatro. O sea, este corresponde en la curva ROC al punto. Cero coma ochenta y cuatro. ¿Y cuál es el segundo? Uno menos... FFR. O sea, cero punto ochenta y cuatro. ¿Y el segundo punto cuánto es? ¿Cuánto vale FPR? Uno menos cero veintinueve, ¿cuánto da? Cero coma... Setenta y uno. Es decir, en la curva ROC, esta técnica corresponde a ese punto. ¿Sí me siguen allí? O sea, ese es el punto que corresponde a esa curva. Por ejemplo, para este sería cero coma quinientos sesenta y ocho de seiscientos treinta y cuatro. ¿Cuál creen, a ojo, que es mejor? ¿Esta que aquí o la curva que obtuvimos acá? ¿Cuál creen que da mejor? La de acá. Supongamos que hagan los mismos datos. Cero coma ochenta y cuatro. Entonces, este iría cero coma ochenta y cuatro en X, ¿cierto? ¿Cuándo quedaría cero coma ochenta y cuatro en X? Por aquí más o menos. Sería más o menos aquí. ¿Y cuánto sería S en Y? Cero coma setenta y uno. Cero coma setenta y uno es más o menos por aquí. Entonces, más o menos, ¿dónde estaría? Está por debajo del caso aleatorio. ¿Le fue mal? Vamos a ver, cero coma ochenta y uno, cero coma setenta y uno. Increíblemente, muchachos, ¿qué ven? O es hacia abajo. Yo tratándole de ayudar. ¿Cómo le fue a esa técnica? Mal. Le fue mal, es peor que el aleatorio. Eso puede pasar, ¿sí? Entonces, a esta le fue, a pesar de que la precisión está, pero miren dónde está el punto. Está por debajo de la curva roca. ¿Sí lo ven? Este es el punto que uno pinta en la curva roca. En fin. Bueno, pensé que le fuera a ir tan mal. Entonces, muchachos, ahora uno, ¿qué hace? Uno encuentra ese punto, ¿cierto? Y traza una función logística. Esta es la función que representa la precisión de esa técnica. Entonces, muchachos, para esto, yo les tengo el archivo 7curva roc.pi. Para eso tengo ese archivo. A ver si cogio. Ahí está. Entonces, uy, esto toca ampliarlo. Curva pi. Entonces, vamos a abrirlo. Entonces, vamos a verlo. Ese archivo. Entonces, vamos a ver ese archivito. Entonces, lo mismo. Pero aquí, ¿yo qué estoy haciendo? Bueno, calculo FPR y TPR. Y hago las métricas, ¿cierto? Envío el FPR y el TPR. Luego, ¿qué hago, muchachos? En metris.auce, me devuelve la curva roca. Yo, ¿qué hago aquí sencillamente? Es plotearla. Entonces, voy a plotearla. A ver si tengo acceso a la pantalla total. Sí. Entonces, Python. Son 7curva roc.pi. Y miren lo que pasa. Me ploteó, pues... Hay un problema, ¿no? Porque me ploteó... Se ven que este punto es 0, 0.79. ¿Cuánto nos dio el FPR en el cálculo? ¿Cuánto nos dio el FPR en el cálculo? Somos 0.84, ¿no? 0.84 contra el TPR, que dio 0,22. ¿Ve? Pero usted supone que uno diría es 1 menos FPR. Da una precisión de 0,78 y la curva roca es esta. ¿Sí ven que él la trata de... Supuestamente aquí la trata de... Aquí está haciendo es una interpolación, pero normalmente esto es plano. Y el área de abajo de la curva es 0,79. De esta manera se comparan las diferentes técnicas. ¿Tienen preguntas hasta allí, muchachos? Hay una pequeña imprecisión con el ejemplo, pero esta es la forma general de hacerlo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Bueno, entonces, ¿qué les toca hacer a ustedes? Ustedes van a ver un segundo dataset dentro de ese material. Ustedes ya lo bajaron, ¿no? Dentro de ese material van a ver un segundo dataset. ¿Sí? Ese dataset se llama... Ese dataset se llama... Eeeh... Canoff. Este segundo dataset... Sí, es Canoff. Es básicamente este Canoff, ¿cierto? No, este Canoff es de ajedrez. Pero ahí hay otro bueno. Canoff. Ah, el de Triki. El de Triki es el que quería que manejáramos. Entonces, muchachos, el de Triki... ¿Qué pasa? Quiero que observen algo. El de Triki, ustedes reciben... ¿Cómo están marcadas cada una de las casillas? Aquí en Triki.names... Explican... Explican qué es cada... Cada una de los atributos. O sea, TomLaveSquare... TomMiddleSquare... ToRikeSquare... Luego, MiddleLeftSquare... MiddleMiddleSquare... MiddleRightSquare... BottomLeftSquare... BottomMiddleSquare... BottomRightSquare... ¿Ustedes saben que... ¿Cuántas casillas tienen Triki? Nueve. Y la clase es positivo... Negativo. Positivo si ganan el primer jugador... Y negativo si pierden... O hay... Y empate. ¿Sí? Ahora también... Esto... Las casillas pueden estar marcadas... O... En blanco. ¿Sí lo ven? O sea... ToRikeSquare... Puede estar... En... X o... O sea... Puede más que X bola... O blanco. Entonces, ¿cuál es la idea? Procesen este dataset... Para... Utilizar una red neuronal... Para predecir... Que permita predecir... Si... El jugador uno ha ganado... De acuerdo a una configuración de... O sea... De... De eso... ¿Listo muchachos? ¿Cómo? Entonces, bueno... Ya voy... No internean...